¿Qué onda, mis amigos? Bienvenidos una vez más. Te saludo a tu amiga Bárbara Martínez. Como siempre ya saben, trayéndole lugares nuevos donde puedas venir a comprar por precio de mayoreo. Así ya sea que lo necesites para uso personal o lo necesites para lo que es la reventa. Si a ti como a mí nos encanta todo esto de la reventa, pues qué mejor que encontrar lugares así como los que te voy a mostrar el día de hoy. Este lugar me lo recomendó de hecho una de nuestras seguidoras y amigas de aquí del canal. Me comentaba que había un lugar muy cerca de lo que es el video anterior que compartí de lo que era mayoreo de todo lo que son los perfumes. Me dijo, oye, te queda muy muy cerquita de la otra bodega donde vas a encontrar lo que son mochilas, loncheras. Me dijo, y para este regreso a clases la verdad que estaría excelente que fueras y compartieras este lugar. Así que pues aquí nos encontramos. Ya saben que cualquier lugar que ustedes quieran que yo les comparto, les grabe, pues nada más déjenmelo aquí en los comentarios. Y yo con muchísimo gusto voy a venir para que ustedes también atrás de cámaras puedan ver y ser partícipes de todas las bodegas por mayoreo que hay en cualquier ciudad donde te encuentres. Así que nos encontramos el día de hoy en la bodega Bravo donde vas a encontrar pues una diversa variedad de lo que son todas estas mochilas y demás. Así que pues por qué no me acompañan y este pues para que también ustedes se deleiten el ojo y el paladar. No, no el paladar porque no vamos a comer nada, pero que se deleiten con todas estas super ofertas que vas a poder tener en vez de venir a comprarlo por menudeo, pues mejor vente y compra por mayoreo. También me hizo falta comentarles que los precios que les voy a estar mostrando en todas estas mochilas van a ser precios de menudeo. Pero recuerden que va a haber un adicional descuento cuando tú compras de más de 12 piezas. Así que pues eso también te recomiendo que te vengas listo para venirte a comprar de 12 piezas para arriba para que le puedas sacar mejor provecho a lo que son los precios de mayoreo. ¿Sale chicos? Nos vemos ahorita acá adentro para que pueda mostrarles un poquito de lo que hay en la bodega. Síganme amigos. Chequen amigos la amplia variedad de mochilas, loncheras, backpacks, todo lo que son para niños más grandes, niños más chiquitos, con diseños de Minnie Mouse, de Little Ponies, de lo que son los Shopkins, de Hello Kitty, de las Monsters, de las Tortugas Ninjas. Es muchísima la variedad que vas a encontrar aquí. Podría decirte que esa es una de las bodegas por mayoreo que vas a poder encontrar. Yo pienso que de todos los personajes de Disney, ¿no? Es así como que súper padre. Mira, de hecho aquí están hablando de Disney, aquí está Mickey Mouse, Pato Donald, está también lo que es Elmo, está lo que es Superman, está el SpongeBob allá arribita. Miren lo que es el trenecito. Yo pienso que no le hace falta ningún personaje de los de Disney o cualquier personaje de caricatura. La verdad que la calidad se ve muy muy buena. De hecho, me llamó mucho la atención este estilo de backpacks, de lo que son mochilas como esta de Elsa, porque el material es muy muy bueno. Lástima que yo vine cuando ya les había comprado las mochilas a mis niñas. Yo por cada una de las mochilas de mis niñas pagué aproximadamente 25 dólares. Se me hicieron un poquito caritas, pero dije, bueno, al final de cuentas las van a usar todo el año, ¿no? Entonces valieron pues la pena. Si hubiera yo sabido antes de este lugar, o sea, yo me hubiera venido directamente por acá, porque saben lo padre de este lugar es de que te venden precios de mayoreo, aunque compres por menudeo. O sea, ya el precio está súper súper reducido, a pesar de que nada más pues vayas a llevarte una o dos o tres piezas. Entonces vale bastante la pena venir a conocer y visitar esta locación. De hecho, les voy a dejar toda su información en la descripción de este video, desde domicilio, número de teléfono y alguna otra información que necesiten. Pues no duden en me dejarme un mensajito y yo con mucho gusto las voy a poder ayudar. Chequen esta mochilita, qué hermosa. Es de la Peppa Pig y lo que me llamó mucho la atención de esta es de que son de las que te vienen con lo que son las llantitas. Miren qué bonitas. Se les saca lo que es la manecita esta para que puedas, los niños no tengan que cargar si llevan lo que son libros pesados. Aquí te viene el costo de $22 dólares. Entonces vamos ahorita a investigarles si ese es el precio final o es precio por menudeo. A pesar de que te sale $22 dólares, una mochilita de este estilo en la tienda regularmente te va a andar saliendo como $30 a $35 dólares. Porque el solo hecho de que tiene lo que son las llantitas, ¿no? Entonces ya el precio así pues vale bastante la pena. La mochila de mi niña era una mochila regular y pagué pues como arribita de este precio que están viendo por aquí. Así que pues vale bastante la pena. Miren y vas a encontrar de estas mochilitas que te vienen lo que es con las llantitas, toda esta amplia variedad de mochilas. Entonces chequen esto, son muchísimas, muchísima la variedad que tienen disponible, miren. Ahora para mis amigos inversionistas, a las personas que les gusta hacer dinero de todos estos productos, pues realmente vale bastante la pena. Porque miren, chequense esto, te vienen lo que son empaquetados, te viene con lo que es la marca de lo que es la tienda. Porque de hecho ese es el nombre de la tienda. Este, gracias a una de nuestras amigas que nos recomendó este lugar, pues vamos a estarles trayendo para que también ustedes estén enterados de todo lo que puedes encontrar. Con este regreso a clases pues ya no vale la pena comprar a precio regular cuando lo puedes agarrar a precio de mayoreo, chicos. Así que miren, todas estas son las diferentes calidades y diseños que tienen como para los niños más grandes. Miren, de hecho te va a salir $10 dólares cada una de estas mochilas. El material es algo así como de tela, no es plástico, son como esa tela que puedes lavar para que pues sea más fácil como quitar cuando se ensucien y demás. Miren qué bonitos diseños, diferentes colores, vienen diferentes diseños desde maripositas, también los búhos por acá, miren qué bonitos, las palmitas. Miren esta que hermosa, esta florecita, la verdad que están divinas y por $10 dólares, qué mejor chicos, la verdad que vale bastante la pena venir a este tipo de lugares. Miren, aquí está el especial de $10 dólares, las mochilas para la escuela. Chequen esto chicos, miren te vienen en su paquetito para que no se ensucien, pero te vienen lo que son los monitos, ¿no? Las famosas backpacks o mochilitas que te vienen con figura, este vas a encontrarte también muchísimas de estas diferentes figuras, miren qué bonitas están. Son como si fueran un peluche, pero terminen con lo que son las manecitas para que puedan meter los niños los bracitos y sea como su mochilita, su pañalerita, ¿no? Mucha gente las utiliza como pañalera, ahí les echan su tetita, su pañalito y los accesorios que necesitan lo que son los niños más pequeñitos. Así que también de estas vas a encontrar una amplia variedad de estas mochilas chicos. En verdad que una vez más la quebramos porque esta tienda de mayoreo de backpacks en verdad está súper recomendada y los precios pues más o menos como a mitad de precio de lo que las encontrarías en las tiendas regulares o en los malls. Estas mochilitas de osito así como de peluche las he mirado en la mo como en $25 a $30 dólares. Así que pues aquí te vas a ahorrar más de la mitad del precio de todas esas tiendas. Así que pues aquí los esperamos amigos. Gracias por una vez estar mirando todos estos videos y nos vemos a la próxima. Y pues ya platicando con la muchacha que me estaba ayudando en la bodega me comentaba que todos los precios que te vienen marcados en las mochilas, maletas o loncheras este te vienen todavía a un precio descontado cuando te llevas de 12 piezas para arriba. Así que supongamos que una pieza que te sale $22 dólares va a salirte que si te llevas más de 12 piezas te va a salir entre $15 a $16 dólares. Así que pues todavía vas a tener un precio adicional de descuento al tu llevar por mayoreo. Así que pues sería muy bien que implementaras todas estas opciones de maletas y demás para también tus ventas. Chequen amigos de hecho un día a la semana les llega todo lo que es este cargamento. Ahorita de hecho las personas que trabajan aquí están pues trabajando en abrir cajas, en acomodar porque vas a encontrar en verdad una alta variedad de diferentes mochilas, maletas, loncheras y demás. Así que pues no te lo puedes perder amiga, ya ahorita no tienes que comprar a precio de menudeo cuando puedes venir a todos estos lugares y en verdad comprar precio de menudeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!